Mi nombre es Ángel Ortiz y trabajo en visita médica en Pierre Fabré. Cuando iba a salir de la secundaria, mi abuelo me dijo, te voy a dar un premio por este logro. Y lo primero que se me ocurrió es, quiero ir a ver a los Raiders al hoyo negro. A partir de eso, me considero uno de los fanáticos más apasionados e intensos de los Raiders. Cuando se trata de protección solar, también soy intenso. Me gusta protegerme con Aven Intense Protect. Este protector solar protege sobre la radiación ultravioleta A, ultravioleta B, la luz visible, y es el único filtro que tiene un filtro orgánico totalmente patentado por un laboratorio farmacéutico y es tan seguro que lo pueden utilizar señoras embarazadas y bebés. Yo soy Intenso, vivo intensamente, protégete intensamente con Aven.